Radar Social Y la comparsa Aguateritas hizo una cena con temática camba por el mes de Santa Cruz Radar Social Radar Social Por aquí me encuentro con la comparsa Aguateritas que está celebrando la llegada del mes de septiembre Están todas vestidas, todas de verde, están con el corazón cruceño Así es, las Aguateritas, estamos rindiendo homenaje de Santa Cruz Ya entrando el mes de septiembre, con la verde y blanco como es nuestra bandera cruceña Nosotros somos las turneras, Herli y Corina, somos las tres turneras Cada mes hacemos este turno, cada una del grupo y la pasamos muy bien ¿Qué vamos a comer esta noche? Cuéntenme Un rico majadito típico ¿Hay potre? Sí, hay potrecito, es el majad blanco con un delicioso queso fresco Estoy contenta, feliz de tener las agujas, las Aguateritas aquí y ser una de las integrantes del grupo Estamos compartiendo con las Aguateritas, la verdad un grupo muy bonito, muy ameno Este mes de septiembre simboliza mucho para los cruceños, es el mes más hermoso del año Por eso nosotros ahora las Aguateritas estamos vestidas de verde y blanco En honor a nuestra tierra oriental ¡Fuerza Aguateritas! Radar Social Ahí veíamos a la comparsa Aguateritas, bien uniformadas ellas, representando la bandera cruceña con verde y blanco Y esa comida siempre se me hace agua a la boca cuando veo comida ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo que se hayan dado cita! Se hayan vestido de verde y blanco y toda la cena haya sido con nuestra comida típica El rico majadito con los platanitos fritos Increíble chicas, muchas gracias por presentarnos un poquito de nuestra cultura Y se hayan juntado entre amigas para disfrutar Déjenme decirle a esas damas Aguateritas que estaban preciosas vestidas de blanco y verde de la bandera de Santa Cruz No pudieron comenzar de la mejor manera este mes de septiembre ¡Muchas cosas mariposas son las Aguateritas! Siempre nos tienen acostumbrados a eventos así por más sencillos que sean Pero se divierten horrores, comieron de todo porque yo me enteré después de que las fuentes quedaron completamente vacías ¡Así se hacen! ¡Felicidades Aguateritas!